Iniciamos en Ragombalia, el agua producto vital está siendo protegida por personas de la comunidad de la vereda Santa Bárbara en Ragombalia. Los vecinos vinieron para secar árboles y secar los nacientes, de esta manera proteger la reserva de agua. Luis Alberto, ¿cómo amanece Ragombalia? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal compañeros? Buenos días. Productores y habitantes de la vereda Santa Bárbara realizan siembra en nacientes de la parte alta del municipio. Desde aquí nace el agua que surte varias veredas y que baja por las quebradas, la pegadera y la rascadora hasta la parte baja de Ragombalia. A 2.185 metros de altura nace el agua que se consume en varias veredas de Ragombalia. En límites con el ram, pobladores de la zona siembran árboles para conservar el preciado líquido que en tiempos de sequía no llega ni para el consumo humano. En tiempos de verano, pues sí, hemos bregado por el acueducto. Nosotros lamentablemente tenemos un distrito de rego, pero no nos alcanza para regar, ya es más para consumo. Pero sí, hacemos estos trabajos que venimos haciendo con la comunidad, el grupo que tenemos acá de parte alta. Pues ojalá nos sirve para seguir mejorando los acueductos que tenemos. En esta zona hay diferentes nacientes que la comunidad espera preservar. Con este cuidado se quiere garantizar la existencia del líquido para el acueducto de la vereda y para las personas que la consumen en la parte más baja, cerca de la frontera, en el río Táchira. Pues es una iniciativa que se vino pensando desde hace unos meses. Y pues nos reunimos un grupo de personas, nuevas familias para encerrar el naciente e igualmente hacerle el mantenimiento, sembrándole los árboles y conservando la zona para un buen beneficio para la comunidad de nuestra vereda y otras veredas del municipio de Ragonvalia. Con esta siembra se garantiza el agua para las próximas generaciones y también garantizar el agua para los tiempos de sequía. Esta es toda la información desde Ragonvalia. Luis Alberto Mesa para Oriente Noticias. Estamos informando.